Hola, los chihuahuas El chihuahua, el chihuahua Todos los chihuahuas Con sobranita y todo Y pantalones Hey, what's up, newbody ¿Qué onda, carnal? Habla Alex Hack Y como no estoy con... Tengo que estar Papá Delfín Me ha fichado ya una temporadita Ya se ha acostumbrado Ya se ha firmado un contrato Yo también me ha acostumbrado Le encanta, le encanta Le está encantando el mundo He llevado un ratito diciéndole ¿No grabamos, Ale? ¿No grabamos, Ale? Y bueno, pues ¿qué vamos a ver hoy, papá Delfín? Bueno, hoy vamos a ver el grito de independencia El grito de independencia Que lo habéis pedido muchos Y yo tenía ganas de ver Y el otro día iba a verlo Y yo dije, Ale, no puedes verlo Porque hay que reaccionarlo Y no puedes verlo yo Exacto, exacto Bueno, todo el mundo me lo está pidiendo ahí Yo quiero saber ya chafardear algo Pero no, lo voy a ver hoy por primera vez Porque no me han dejado verlo Exacto, yo le he dicho que tenía que Pues guardárselo para la reacción Para realmente ver cómo reaccionas a ellos Lo entiendo, lo entiendo Así que veremos el vídeo de Vagabum Que yo creo que es muy bueno Y pues bueno, ya lo conoces un poquito a Vagabum Me gusta, me gusta Es un personaje importante y me gusta Sí, sí, sí Así que pues nada, ¿qué tienen que hacer? Bueno, darle like primero al vídeo Un like fuerte Suscribirse Fuerte, además se tienen que Y comentar Y comentar Y comentar que os ha parecido Que se puede mejorar ¿Qué tal? Y cualquier videíto que quieras Bueno, que quieran que veas Porque el papá del fin Pues es un poquito virgen En esto de YouTube En esto de YouTube Ah, vale Todo Así que Si me hace mola Dentro de vídeo Let's go Seguimos con Bizarrap Ha vuelto, ha vuelto Porque se fue En estos vídeos Sí Vivo el grito de la independencia de México Por primera vez Igual lo vivo yo de aquí nada ¿Eh, papá? Porque esto, si no me equivoco Es en septiembre El día me van a matar Pero no me acuerdo exacto 16 o por ahí 15 El 15 de septiembre Muy bien, el 15 de septiembre Yo he dicho 16 Ya se acabó Madre mía, la papá del fin, ¿eh? Te has puesto, ¿eh? En el tema Fiesta de la independencia Vean, además Las calles están vacías Menuda fiesta ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se acabó Madre mía Este patriotismo Este amor Por un país Toda la gente feliz ¡Viva México! Quedó impresionado Pero antes de continuar con este vídeo Regresamos al inicio Muy buenos días Son las 5 de la mañana ¡Qué ojeras! Madre mía Voy a dejar mi querido Chiapas Para ir a un lugar muy interesante El día anterior ya preparé Todas las cosas que voy a ocupar Por un viaje de 8 días Esta es toda la ropa que voy a usar No puede faltar la laptop Todas las lentes que ocuparé en 8 días El estabilizador El trepié Los cargadores Las memorias El pasaporte Y todo eso tiene que caber en esta mochila Es una constelación muy minimalista Pero yo creo que también muy productiva Espero que todo cabe en la mochila Nunca he vivido el grito Creo que es momento para producirlo en persona Y qué mejor que en la capital Ya estoy en la Ciudad de México Es domingo Y también es el día del grito Y no muchas veces coinciden Esos dos días en el mismo día Por eso Estamos pasando ahora mismo En el Tianguis de Common Ford El que no coinciden dos días O sea, como dos fiestas que No sé A ver Ah, el domingo Vale, vale, perdón Perdón El domingo como festivo Y encima el grito Podrá ir más gente Claro Estamos pasando ahora mismo En el Tianguis de Common Ford Hay mucha gente Hay mucha comida Y de aquí poco a poco Nos vamos acercando al Zócalo Donde vamos a recibir Esa festividad tan emblemática Que es el grito El Zócalo ya lo vimos Sí ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Vean nada más Ahí están asando huesos La verdad no sé Lo que están haciendo Voy a ver Y a investigar el asunto Vean estos huesos Increíbles Están asando huesos Huesos Este plato se ve Muy, muy sabroso Yo veo que es todo hueso No es todo hueso Sí, es Bueno, esto es Lo que tiene dentro El tuétano El interior de la carne Es como blandito Es tuétano Se llama tuétano Ese es el tuétano Estamos aquí A la línea los domingos Realmente A partir de las 11 De la mañana Un poquito de chimichurri Mamá mía Llévense ese plato Que si no me lo voy a comer bien Asadito gaucho Vean nada más Qué platazo Me acaba de servir Luz Es gigantesco Esto todo Son tuétanos Y la verdad No sé si me lo vuelvo A acabar todo Pero se ve rico Muy bien combinado La verdad El plato parece mucho Pero no es tanto Porque el hueso No tiene Poquita comida Me gusta mucho Pero poquita comida No sé si me pueden escuchar Pero está muy animada La fiesta Unos están tomando Otros están comprando ropa Otros están simplemente Disfrutando de la vida Y muchos ya se están Endereciendo Hacia el zócalo Entonces aquí Estaremos cruzando El tianguis Y luego Estaremos Resiguiendo Esa festividad Tan emblemática Este día Este día es muy típico Esto que te iba a decir Pues Mimitizarse como Por su bandera Sus colores Todo Todo donde puedas Te pones la bandera En las pestañas En la cara Llevas la Esto no sé como se llama La mano de la cabeza Lo podéis decir En los comentarios Porque tiene un nombre La diadema No sé Si él lo se pone así Una diadamita Claro Tacitos Está muy muy top Vean esta cantidad De moños Ni sé lo que escoger Hay demasiada opción Esto que compra la gente Mira A ver Pues tiene esta promoción Me la ha quedado divina este Ponte unos cinco No No Porque aquí la bolsa Camita Lo importante Siempre Reflejar la bandera mexicana Está bonita también Claro Sí Por eso es más para el cabello Lo ves más Pero lo veo más Mundo aquí ¿No? Aquí en Chave A lo mejor Con el cabello Convino Yo creo que te voy a agarrar Unos cuantos Porque soy muy selectivo Yo te agarro esta Esta Este también Este Esta aquí me gusta también Mamma mía Con tantos colores mexicanos Me estoy volviendo loco Pero podrás celebrar el 15 Estás solo trabajando ¿Cómo lo ves? Ah pues yo te vamos a Tienes que vamos a poner Unas chelitas mamá Aquí estoy en el puesto De Maite Que está vendiendo Un montón de cosas Que ni yo entiendo Tienes pestañas ¿Qué más tienes Maite? Pestañas Pelucas ¿Y ella es tu madre? Sí Le ha dicho al tendero Que vas a celebrar el día De la independencia Si estás trabajando Bueno Yo que soy de trabajar El fin de semana Para que podamos disfrutar De días así De días tal Hay mucha gente Que trabaja No es porque no le gustaría Estar en el día de dependencia Sino porque Si no estuviera nadie No te iría a tomar una copa A comprar Hay mucha gente Que tiene que trabajar Para eso Yo soy de esos tipos Ella sí está bien preparada Para recibir el 15 ¿Qué es lo que más compra la gente? Las corbatas Las pestañas Las pestañas están muy top ¿Eh? Sí Dice la mamá de Maite Que son gises Para pintar la cara Me queda muy bien la corbata ¿No? El sombrero Esta pesta es una locura ¿Pero qué se celebra exactamente? Celebramos lo que es La independencia de México Un día muy especial Para nosotros Esta es una fiesta grande Es cuando el presidente Sale y da el grito ¿Qué es lo que te gusta del 15? La cerveza Les gusta la chela Debemos de estar felices Y contentos Y orgullosos Sobre todo De ser mexicanos Para mí El mexicano Es lo mejor ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A lo que yo tengo entendido El 15 de septiembre Se celebra El día de la independencia O sea México Se independizó Del virreinato De España Hola Ya estamos aquí En el Zócalo ¿Vean qué increíble? Lo decoraron Ahí tenemos las banderitas Ahí en fondo Otras banderitas Y este aquí Es el palacio nacional Por ahí Va a salir el presidente Y va a echar el grito Va a decir Y luego va a decir ¡Viva México! Y todos van a decir ¡Viva México! Y toda la gente va a estar Pero ahora mismo Está bien tranquilo O sea Aunque no parezca tranquilo Esto es el nivel Más tranquilo Que pueden encontrar El Zócalo Ahora mismo Y vean Esta impresionante catedral En el fondo Un escenario No sé lo que van a armar No lo sé Pero estoy muy curioso Por verlo ya Y la gente Está muy animada Estoy Esto es como Como si jugara Tu equipo de fútbol Ganara la liga de campeones Ganara el mundial Todo está en euforía Bueno capaz Si no te gusta el fútbol Sería otro asunto Pero para que me entiendes Que estado de euforía Que se encuentre la gente El fútbol es lo único Que te puede llevar A algo así parecido De hecho aquí en España Yo creo que la única vez Que he visto a España Ante la unida Es cuando ganamos El mundial de 2010 Sí Me haría que es el único momento En el que toda España Sí ese eufor de España 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 Por el fútbol Sí 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 Por el país Y en sí Se volvió loco Pero por el fútbol Por eso lo he mencionado Porque creo que es el único deporte O la única Que puede venir tanto Tanto En México En España En Italia En tal El fútbol Qué guay Esto se va a poner Pero cómo se va a poner Esto en unas horas Los chihuahuas Chihuahuas Todos los chihuahuas Con sobrerita y todo Y pantalones Patriotismo aquí Que lo gritan toda la gente Impresionante Aparte la calle está súper llena Vean nada más Aquí nuestras luces En el sitio donde vivimos Nosotros por ejemplo Tenemos aquí unas cosas Que son las fallas Otra cosa que son Pues la Navidad La Pascua Es decir Tenemos diferentes festividades Durante A lo largo del año Literalmente En nuestro cartel Pone Buenas fiestas Y eso lo reciclan Para todas las fiestas Para todas las fiestas Pone Sea Navidad Felices fiestas ¿No? Felices fiestas Buenas fiestas Y te dejan ahí Durante todo el año Pero apagado Años y años Y años Y aquí mira Somos muy cutres Pues en Navidad Hacen lo mismo Pero con luces de Navidad Todos los edificios Llenos de luces Qué bonito Y con representaciones De los reyes magos De papá noel Me gusta Conocer México Y también me gusta Comer aquí Viva México ¿Ese ha brillado a la barba? ¿Eh? Mira la barba ¿Has visto al señor de la barba? Y ahora la barba Con el color de México Sí, antes ha salido que Mira ¿Ves? Tiene el verde El blanco Y ahí el rojo Antes han salido Que estaban a la venta Pone Venden barbas Y lo ha mencionado él Cuando estaba repasando Los lacitos Y todo ¿Las barbas también? Sí, sí Las también He dicho Barbas Pero yo que era así Digo ¿Barbas? Pues mira Barbas de colores Menos mal que estás tú Porque yo no me entero Ni de media Sí, lo ha mencionado Estaba Menos mal que está Papá del pin Ya estamos en el toque Lo voy a llamar Te verá Está llenísimo Y apenas en dos horas Van a echar el grito Ahí en el fondo Está el presidente Se capucha Se tapa Porque ahí Es bastante famoso Entonces estarían pidiéndole Demasiadas fotos Ah, padre Cuenta Voy a bajar un momento Me voy a bajar Porque estoy un poco Camuflajeado Para que no me reconozcan Y puedo hacer tomas Tranquilamente Sin molestar a las personas Y pues espero Que les guste el video Va a estar muy espontáneo De hecho aquí abajo Me voy a mantener Tranquilamente Hasta que llega La hora del grito Y luego el enfoque Está puesto todo Hacia el palacio nacional Y ahí voy a salir Yo maquillado Y todo preparado Para echar el grito Listo Ya solo queda media hora Voy a romper La cáscara De este huevo Y ya me voy a preparar Para recibir el grito Voy a ponerme Este kiss Que de hecho Se quita bien fácil Vamos a hacerme la raya No sé si es mejor Por aquí o por allá Da igual Ninguno se lo puso Y se la rompió Se le rompió ¿El qué? La tiza ¿Ah sí? Pues si abasto Se aprendió ahí Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya creo que acaba de salir Ahí puedo ver algo Ok ya están tocando las tropezas Porque va a salir el brindis Y ahora ya va a salir ¿O qué? Este no creo Le siento que va a tratar Él va a salir Y va a echar un grito Va a decir Este Viva los héroes Que nos dieron patria Viva los héroes Héroes que nos dieron patria Ah ok Y ya los empieza a mencionar Y ya algo Viva los héroes Morelos ¿Qué es lo que se llama? Me llamo Marco Antonio Marco Antonio Que está aquí con su familia Que me acaban de reconocer Y ahora vamos a echar juntos el grito Ahí, ahí, ahí va a salir Mexicanos Juego con la bandera ¿Eh? Todo, todo difícil Sí, sí ¡Viva la derecha! ¡Viva! 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 ¡Viva las madres y los padres de nuestra patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva! 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 ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva! 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 ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! un momento más épico, pero hay otro momento. Claro, es el momento que han puesto en la nuncieta. Es muy épico, eh. Sí. Muchísimo, pues imagínatelo vivirlo ahí en medio sin ser mexicano o sea, realmente, aunque te pille ahí cualquier turista, que me imagino que a todo el mundo que pilla en México querrá ir, es como que lo vas a vivir sí o sí. O sea, sí o sí. Eso se transmite muchísimo. Esa subidón de encontrar más viva y más viva y claro, imagínate, sin ser mexicano ya lo vivimos y es el que el mexicano lo vive en todos. Todo el mexicano lo vive en su patria. Todos. Todos porque hablamos bastantes y todos es México, México, México. ¡Aplausos! No sé si habrá persona que ame más su país que un mexicano. Ni un italiano, ni un... nada. Nosotros menos. ¡Aplausos! 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 ¡Qué emocionante! ¿No? ¿Cómo te pareció? ¡Perfecto! Muy a gusto y... ¡Feliz! A verte también visto a ti y... y ahora sí que nuestro primer grito... ¡El primer grito juntos! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Bueno, nos acabo de conocer aquí qué hermoso el grito la verdad esta unión todos gritando viva con un amor por la patria el grito sólo lo hacen en esta plaza verdad a ver méxico es muy grande eso no solo pues eso sí que me gustaría que lo que lo dijese a ver aquí hay actos que a lo mejor son y se hace principalmente en la capital que es madrid pero luego pues en las otras ciudades también se hace o sólo se hace en la ciudad de méxico y en la plaza yo les hará por todo el país pero no sé yo creo que salga por todo el país no y en el azúcar no es como el sitio emblemático de salir al principio pero claro el que no tenga posibilidad de ir a zócalo porque se reunirán muy grande en los ayuntamientos se reúnen en todos los ayuntamientos de los pueblos si solamente en los más grandes lo que lo digan por los comentarios si escuchábamos el otro día ya se me da el apoyo para la cámara para que no me canse es que los mexicanos lo que hacen es gritar para como están emocionados o simplemente que la libertad y el grito mexicano que se llama el típico grito de mariachi me encanta que están emocionados y hermoso fue hermoso me encantó la verdad y luego la música con la conexión y los juegos silito lindo increíble el trabajo de vagabundo muy bueno hace unos vídeos vídeos muy 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 a todos ellos me gustan todos los que ido viendo de me gustan mucho porque me gusta mucho el flow que tiene él lo hace muy 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 ameno no lo hace pasar bien te hace meterte mucho en el en el vídeo con ellos y no es mexicano no es mexicano ahora ya es para la realidad que sí efectivamente el grito en sí que te ha parecido el grito en sí pues bueno me ha vencido un poco lo que me imaginaba porque lo mismo tipo que son todo lo que voy conociendo los mexicanos era esa esa pasión que le ponen a todo sobre todo a todo lo que es ya llamar a su país antes lo he comentado no conozco a nadie que hable más ni a un italiano nada que a un mexicano hablar de su país se le llena la boca siempre aquí podemos hablar y nos puede gustar españa pero no estamos siempre viva españa y afrae mexicano sí eso también tiene motivos lo tengo a ver sí que otros vale sí tienen motivos pero al final van pasando generaciones generaciones y lo bueno que tienen es que lo van recordando siempre es muy lo van recordando siempre y eso hace que toda la gente que viene después que hay cosas que perdemos y eran importantes ellos lo lleguen viviendo como una cosa buena de hecho en todas las tradiciones que ya reaccionó ya varias de tradiciones de diferentes tipos y no es como aquí que se celebra y no se sabe el por qué claro allí le preguntas a cualquier joven de la calle y te dice mira esta tradición viene de esto porque ya son muchas y lo siguen haciendo saber porque lo viven y saben lo que están viviendo no es una fiesta que dices que hay no se pone un cubata un combinado un combinado perdón ponga un combina que me da igual no allí lo viven y hacen eso y también el combinado también puede ser pero es primero hacemos el grito luego está y luego todo lo voy a hacer exactamente hecho lo has visto de la gente todo no es motivo de que antes de que llegue el grito estarían todos con los combinados ya no llegaría estarían todos ahí borrachos tenemos en el pueblo tenemos unas fiestas que son la patrona que la misericordia y por ejemplo se inauguran las fiestas con un petardazo que llaman a las 6 de la tarde hay gente que a las 3 de la tarde no ha inaugurado las fiestas ya están cloth dices ya no te has enterado pero ya no te has enterado la fiesta inaugúrala y luego coge la peda exacto así que con esto nos despedimos hasta muy pronto acuerda dale a like a eso y vete a edad coméntanos lo de la plaza me interesa lo voy a ir leyendo también que veamos y reaccionemos y así vale hasta pronto de fin extraño a eso no te molesta un poquito eh